Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a Ratchet & Clank 3, vamos a continuar... Es por donde lo dejamos el último día y vamos a defender Metropolis, ¿vale? Entonces, a ver... Cuenta atrás... Vale, vamos a ver... Una serie de misiones, imagino... ¿Eh? ¿Seguimos en Metropolis? No me dejes caer, es que me da mucha pérdida... A mí que no... Los tiranoides han puesto cargas explosivas por toda la ciudad, es necesaria la nave flotante para llegar a tiempo a todas... Vale, eso que es... Muy bien, que hace falta la nave flotante para llegar... Ah, vale, a las cargas explosivas... Vale... Ah, vale, que esas son las cargas... Podría acelerar el ritmo un poco... Podría caer... Algunos de los otros se están poniendo algo nerviosos... Vale... No hay prisa, Sargento... No es que vayamos a morirnos... Ni nada de eso... No me lo creo... Digo... Digo... Jajajaja... Puto robo, hermano... Combate ur... Uuuu... Combate ur... Ostia, tío... Ya conoce la situación, Sargento... Hay tiranoides por todas partes... Y nos está... Si hacemos círculos, como os dije, esto es imposible que nos dé ni uno... Vale... Hacemos un círculo... Ueeeee... Ya está bien... Vienen de la torre... Vale... Vienen de ahí enfrente, ¿no? Pues... Aniquilador... Aniquilador... Vienen de ahí enfrente, ¿no? ¡Viene de ahí enfrente! Pues... Aniquilador... ¿Por qué no apuntas, colega? No hay desplazos en puente. A ver... Muy bien. No hay desplazos en puente, no hay desplazos en puente. ¡Suscríbete al canal! Y ya no. ¡Suscríbete al canal! el siguiente porque tengo unos inútiles como compañeros como esto ya está el inductor de grieta este va a ser clave eso es Perú para ver 20.000 y al no destruir las fuerzas de asalto de la guardia los tiranoides se han replegado a 4 torres utiliza la nave flotante para eliminar estos últimos focos de resistencia los tiranoides están refugiados en 4 torres hará falta una nave flotante para subir allí y hacernos salir una torre menos vale vale A ver, es que esto está 40 de vidas, estoy jodido. Cuidado, cuidado, cuidado. Cualquier juego le cuesta, eh. Pero hay muchas cosas en pantalla, o sea, lo último. Esto me recuerda a la guerra de las cloacas del planeta 4162, donde manté a un ameboide rey con mis propias manos. Yo creía que el ameboide le había tragado, señor. Había oído que estuvo desaparecido hasta que una semana después apareció flotando en un retrete del planeta Varyon, Guerra del Pico H22. Tú no estabas allí y no sabes nada de lo que pasó. Señor, yo había oído lo mismo, pero que fueron dos las semanas a todos los soldados. Silencio de radio. Silencio de radio. Silencio de radio. A ver. He quedado una torre y me quedan diez de vidas por tanto. Como una de las torres es esta. Es que no puedo Es que Si no puedo cambiar esto Es que O sea, cambiar Curarme Es que si no puedo curarme Estoy jodido Es que si no me puedo curar Fui fuera Sabes Y luego que no sé por qué Es que a mí que pegue tirón Me da mucho coraje Ahora falta una nave flotante Para subir allí Y hacer dos salir Cada vez que presentan Una torre Que no tiene Vaya hombre Es que si le da un viaje De uno de esos Estoy don O sea, vamos Ya te lo digo yo Quince de vida Una hostia Tío Que va Tío, 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 tío Vale Por aquí lo mismo Pues 30 de vida Tengo ¿Sabes? Con 30 de vida Me tengo que hacer Lo que me tengo que hacer Dos torres Es que los controles De las naves Me dan mucho coraje A mí Cualquier tipo de artefacto Volador en un videojuego Me da un asco Que no puedo Me da mucho asco O sea, además Cuando los controles Están invertidos Yo no tengo la cabeza Yo no tengo la cabeza Para esto Yo soy retrasado A ver Me cago en todos Tus putos muertos A la revienta A ver si me puedo cambiar Los controles Por favor A ver si me puedo cambiar Porque si no No puedo O sea, no puedo Una mierda Esto No Tú Aquí Ahora como ve Ahora aquí pasa Bien Bueno Si me he hecho Una torre Con cañones He perdido Nueve de vida Nada más Está Perfecto Perfecto Vaya ralentizada Esto Hostia puta A ver Venga Me quedan dos enemigos Estos Nos han matado Eso sí Al principio Esos son muy duros Luego son una mierda Este se ha quedado Pillado Aquí Esto me lo quito Hasta donde en medio Así Perfecto Estuvo desaparecido Hasta que una semana Después Apareció flotando En un retrete Del planeta Barion Cierra el Vivo H22 Era yo Estaba yo En el retrete No sabes nada De lo que pasó Señor Yo había oído Lo mismo Pero que fueron Dos las semanas Vale Silencio de radio Silencio de radio Vamos a ver Hay un enemigo Por aquí Suelto Este Poder correr Estas dones Igual que tú Ah no Lo que pasa Lo que hay aquí Es esto Vale Es que los controles Hacen mucho Pues la diferencia Entre que nos lo hayamos pasado Habiendo perdido Toda la vida Y que nos lo vayamos a pasar Con casi toda la vida Eso es lo que hacen los controles La puta nave Me cago en todo Tía Queda alguna Perfecto A ver Queda alguna más Superioridad aérea Esas naves de colonización Nos están machacando Solicitamos apoyo aéreo inmediato Vale Tú fuera Enseñales Sargento Vale Queda esta y otra ¿No? ¿Dónde fallan más? No Esto si lo enchufas bien Está afuera Mata uno Buen vuelo sargento Los piranoides se desesperarán Puede pasar cualquier cosa Perfecto Por favor Dejémonos de naves ya ¿No? Por favor Que me da mucho asco Un cañón de iones Repele el asalto Hay que llegar hasta la torreta Y derribar esas naves Ya estamos Ya estamos con los controles Fuego Cuidado Recibido Los piranoides no están lanzando todo lo que tienen Médico Dispareis Me rindo Vale Vale Pero usted de aquí Esa grillo que es ¿Notáis? Claro Si es que esto me van a reventar A ver Esta es la última oleada Sargento No les deje ni respirar La última oleada Dice Es muy perro Y vosotros ¿Qué estáis haciendo? Camaradas A ver Porque sois un poco inútiles En plan No por nada ¿No? Pero Para que lo sepáis Bien Hemos sacado a esos tiranoides de la ciudad Gracias Sargento No lo habíamos logrado sin usted Recompensa Mapamatic Mapamatic Gracias de nuevo Sargento Los chicos y yo Queríamos darle algo Para agradecerle Que nos salvara el pellejo Todos han participado Le hemos cogido este Mapamatic Vaya Sois los mejores chicos A ver A ver Volvemos a la nave Y vamos a dejar el capítulo de hoy Por aquí Imagino yo Claro pero Hay muchas zonas secretas Que yo ya he visto De las que he sacado Por supuesto Gracias amiga No me habría dado cuenta jamás Vale ¿Dónde tenemos que ir ahora? Vale Lugar del impacto Vuelve al planeta Zeldrin Así que chavales Vamos a ver si hay alguna cinemática ¿No? Y dejamos el capítulo de hoy Por aquí Vamos a ver Vamos a ver En el siguiente capítulo ¿Vale? Cuidado mucho Hasta luego Vamos a ver si hay alguna cinemática